¿Eso es el de la torre? Sí, el de la torre, el de la torre Está lista, un segundo, seleccionando detonador Carga lista con detonador, cambio Embarcamos, embarcamos, nos vamos, cambio Tenéis al otro equipo aquí cerca, eh, cuidado, eh, a detonar Estoy dentro, ¿qué quieres que haga? Víctor 1, todos, embarcamos, vamos a salir ya, cambio No veo mi culo, ¿vale? Marcha atrás, muy poco, ya está Vale, salgo por en medio de estos a la antigua posición Venga, 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 venga ¡Ostia! ¡Salid, salid! Entrando Estoy dentro del edificio a sierra José Lucaido José Lucaido, vale, vale ¿Y Chama? Chama, ¿estás bien? Joder, vale, 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 han caído, han caído ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Hostia, ha petado la carga! El de la torre ha caído, recorte de estado enorme en cambio Naranja selfie y yo Se nos está cayendo el edificio encima con la explosión Dios, qué momento, chaval, para una puta mierda ese torniquete Vamos He recuperado, me voy curando Vale, estoy con tu torniquete José Lu, cúbrete, cúbrete José Lu José Lu, escúchame Ponte, guarda el arma y ponte torniquete donde te haga falta, rápido Vale, selfie se ha caído aquí dentro, eh Lo sé, lo sé Tú encárgate de ti ahora mismo Mejor, mejor sal que está ahí la carga Reventando Yo estoy bien, eh Ya, ya, pero sal de aquí, sal de aquí Sal, José Lu, sal José Lu, selfie, lupago, a whisky del edificio del AKH Selfie caído, José Lu y yo, naranjas Te estoy al lado de Gicho, está caído Su puta madre Recibimos fuego de November, whisky La carga sigue explotando José Lu, sigue manteniendo Vamos a romper, ¿vale? Sigue manteniendo Reporte de estado de nuevo Uno Y tres Naranjas Cinco Caído Estamos rompiendo contacto José Lu, mantén que voy a recular Te aviso para retirada José Lu, vamos aquí Uno moviendo a cinco A zona aliada a November Hamby aliado Nos va a acerques al vehículo Vamos, vamos La esquina De la torre destruida Recibo fuego, recibo fuego Recibo fuego, recibo fuego Vale Mételo dentro Del vehículo Ah, vale, no Dentro de la habitación Se llama pasando detrás de ti Hostia ¿Tú tienes que hacer?